El seminario de formación de A Tempo llega a Sevilla impulsado por la Fundación Banco de Sabadell y por la Fundación La Ciudad Invisible, que va de la mano del Festival Temporada Alta, que es un festival de artes escénicas. Nos ponemos en contacto con las entidades públicas y del tercer sector que están trabajando en el ámbito de la formación y así es como logramos conformar un equipo de colaboradores, por una parte nosotros, con la experiencia que traemos desde lo que estamos realizando allá en Girona y Sal y los colaboradores, evidentemente, con su propia experiencia de lo que se está desarrollando aquí en Andalucía. Entonces hemos encontrado la complicidad del Teatro Alameda, que depende del ICAS, también la colaboración de SEMOS 98, y a través de estos colaboradores, de manera conjunta, hemos entregado el contenido de estas jornadas de este seminario. Las artes pueden ser herramientas fantásticas para trabajar la dignidad, para contribuir a que las vidas de las personas sean más vivibles. Por una parte, es poder establecer este diálogo entre las diferentes experiencias que están sucediendo en estos momentos, tanto en Cataluña como en Andalucía. Luego, evidentemente, poner a disposición de los participantes estas metodologías y que ellos puedan pasarlas, vivenciarlas, ¿no?, y al mismo tiempo hacer una reflexión respecto de cómo estas metodologías pueden introducirse en las aulas o cómo estas metodologías pueden ser la base de un proyecto que quiero impulsar en un centro educativo o en un centro o en un espacio de educación no formal. Hemos diseñado cuatro talleres, hemos invitado a cuatro artistas a presentar su propuesta de formación, una enfocada en las artes escénicas, el teatro específicamente. Este taller está dictado por la actriz y pedagoga Rosa Gamis. Un taller de remezcla y sampling a cargo del colectivo Anthropo Loops con Fran Torres y Eloisa. El taller de percusión corporal a cargo de Santi Dizarratosa. Y el taller de stop motion que ha estado a cargo de la cineasta Rocío Huertas. Son los cuatro talleres. Todas las personas que están inscritas en el seminario pasarán por estos cuatro talleres y además siempre con la compañía de una mediadora. La mediación consiste en hacer un poco la reflexión, aterrizar y ver cómo eso se puede efectivamente llevar a las aulas o cómo un mediador, un gestor cultural llega a realizar un proyecto que incluya estas metodologías de trabajo. ¿Y si nosotros nos tocamos? Un DJ saco un gym. ¿Vale? Un DJ saco un gym. Y la casa va a ficar perdiendo el foco. Igual me aportan todo el día. Pienso que es una metodología que permite la vivencia personal del taller, pero al mismo tiempo, insisto, esta reflexión que también es tan necesaria para poder después aplicar esto en las aulas. A veces nos quedamos mucho con lo que estamos haciendo en casa, lo que hacemos en nuestros territorios, y evidentemente eso nos come el día a día de los proyectos. Sabemos que realizar proyectos que estén vinculando a arte y educación siempre tienen sus complejidades. La dificultad que supone el incorporar nuevas miradas educativas en unas estructuras que están muy anquilosadas, que están muy rígidas. Entonces poder detenerse un momento a pensar y además pensar lo que estamos haciendo, pensar y compartir entre dos territorios, yo creo que eso es de verdad que es un lujo. En este sentido, agradecer a todas las personas que se han implicado, a todas las entidades, a todas las instituciones, y también a los formadores, a las mediadoras, y evidentemente a los participantes que han creído en este proyecto, que han creído, se han apuntado, han visto un programa, les ha parecido interesante, se han apuntado, y yo no tengo dudas de que acabaremos esta jornada, bueno, todos y todas muy contentes. Y yo animo a que esta lucha política sea también muy evidente en todos los territorios, porque es la única forma realmente de exigir que esto es un derecho fundamental y que es tan relevante como el derecho a la vivienda, como el derecho a la comida. No lo olvidemos. Gracias. 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 Gracias.